Hola ¿Cómo estás mi amor? ¿Todo bien y tú? Aquí que tengo ganas de dar una vuelta que estoy sola ¿Pero y tu padre? No, olvídate de ellos, ellos no están Pero si te enteras No va a haber ningún problema No, olvídate, olvídate Bueno pues paso por ti a las 7 que tenés Ok, te espero La historia que protagoniza Fulana de tal Que soñaba con casarse y un día bailar el bar Su cuento de hadas era llegar por la madrugada Y en la luna de miel ella puede sentirse amada 17 primaveras de belleza verdadera O metas inalcanzable o que no tiene cualquiera Su progenitora siempre fue una gran señora Doctora y en la escuela siempre fue cooperadora Compadre abogado que en su vida todo le había dado En un mundo perfecto que parecía pintado Y por supuesto la conquista fue por un baloncelista Que la llevó hasta la cama aunque ella no estuviera lista Y el deseo poco a poco llevó a la niña asustada A terminar en esa noche con el cuento de hadas Siendo abandonada al resultado de la aventura Porque en esa noche procrearon una criatura Hello ¿Cómo estás? Adiós, tanto tiempo que esta es tu vida Te tengo que decir algo Dime Estoy embarazada ¿De quién? De ti No, de mí no Yo lo siento Yo no puedo hacerme cargo de esto Yo tengo muchas metas, muchos sueños Yo lo siento por ti, no puedo, no No, pero... Yo lo siento Pasaron días y empezó a crecer su vientre Y la inseguridad toma dominio de su mente Por el miedo a sus padres y un romance que fue corto Resuelve sus problemas en una clínica de aborto Fueron lágrimas amargas que le hicieron alejarse En su casa y sus padres de cuenta no pudieron darse Fueron materia sobrepasaba el calor de un abrazo Y no vieron que como padre su vida fue un fracaso El amor que no encontraba se lo llegó a dar un hombre Y desapareció sin tan siquiera dar su nombre Dejándola marcada por el resto de su vida Ya que buscando amor solo encontraba el SIDA Chelo Te tengo que decir algo de nuestra hija ¿Qué pasa con nuestra hija? Dime Nuestra hija está infectada con SIDA ¿Infectada con SIDA? ¿Pero cómo va a estar infectada con SIDA? Si esa hija yo no quedo en la iglesia Esa hija mía Yo le hago todo, le hago todo Le hago casa, carro, lujos Se quedó en el colegio ¿Pero cómo va a ser el señor? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Qué oye para merecerme esto? Papi, yo lo sé que tú me lo has dado todo, yo lo sé Pero el amor de un padre nunca lo tuve Y tuve que buscarlo en la calle, en otra persona Perdóname, papi, pero te necesitaba, papi Perdón La preocupación y la tristeza se apoderaron De padres que se preguntaban en qué fallaron A ver las 19 primaveras que cumplían La hija que tenían y cómo se despedían De la vida sin tener una oportunidad De salvarle y reinaba la incredulidad De pensar que el dinero no fue suficiente Para saber cómo un hijo por dentro se siente Y dando sus fotos juntos en la cama La miran y le confiesan que la aman Sin nada más que hacer porque ella no podía Darle hacia atrás el tiempo y ver cómo moría Así han terminado varias historias en este mundo Y si tú no quieres que tus hijos terminen de esta manera A ti, padre, te digo Que no te preocupes tanto por la ropa que se ponen tus hijos Ni por los zapatos que se ponen Mejor preocúpate de cómo ellos se sienten por dentro Y así te darás de cuenta que podrás ser un padre ejemplar Esto es un mensaje de parte de Erita Aulena DJ Kemi y Sandy en el beat Y así te darás de cuenta que podrás ser un padre ejemplar Gracias por ver el video